Buen día Es un cachorrito Si, parece como Zorro Es un zorrito Pero tiene bebés Si, verdad Yo vi los bebés Si, ahí andan abajo del palo Ahí andan, mira Tu ves los bebés ya? Si Uno, dos, ahí andan otro Como que se meten en la mayoría de ellos ¿Ya viste? ¿Cuántos cuentas? ¿Cuántos? ¿Tres? Tres, pero tienen como huevitas Ah, así un zorro Ajá Ah, está en el palo Ahí está Ahí está Tienen la cual ahí bonita y acá son varios Ajá Por ahí va a andar el macho Sí Sí La familia siempre anda juntas Sí Oh ¿De dónde eres? De California Oh, sí Ajá ¿Y tú? De Guerrero no Lo siento Pero aquí trabajo tengo una reserva Sí No No Sí No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.